Noventa y dos, noventa y dos ¿Alla en qué relación el límite? El sueño sencillo, todo el mundo gozó, el disco con el tosonón, el límite El límite, límite, es el mali que llegó 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 Boca torcida, ojos mirados No doblen las piernas, estira tus brazos El límite, saltando más, siguiendo el compás No importa nada para bailar el límite El límite, límite, es el mali que llegó 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 Boca torcida, es el mali que llegó El límite, límite, 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 es el mali que llegó Un aplauso para el quarteto Scharberg Gracias muchachos